Hola que tal, bueno amigos pues el día de hoy se llegó el día de hacer el tan ya esperado pan de muerto Decidí hacerlo el día de hoy porque o para que usted el día que se llegue el 2 de noviembre Día de pues nuestros santos difuntos ya sepa hacerlo Así que acompáñenme a hacer esta receta Vamos a ocupar la ralladura de tres naranjas Vamos a ir rallando bien lo que son nuestras tres naranjas Un kilo de harina 400 gramos de mantequilla 400 gramos de azúcar estándar 40 gramos de levadura 150 mililitros de leche evaporada o leche clavel 300 mililitros de huevo que es aproximadamente entre 8 y 9 huevos Y por último nuestra ralladura de naranja Así quedaría ya nuestra masa y nuestra consistencia Vamos a rociar un poco de harina aquí a un lado para ponerla Y la vamos a dejar que repose 30 minutos Aquí ya reposó los 30 minutos nuestra masa Vamos a partir lo que es Un pedazo nada más para nuestros huesos Y este lo vamos a pesar nuestra bola en 90 gramos Cada bola en 90 gramos Vamos a ir pesando bolita por bolita Como ya lo dije anteriormente en 90 gramos Esta va a ser para la bolita que va abajo 180 gramos para sacar dos bolitas Que viene siendo lo mismo que 90 gramos cada uno Ahora el siguiente paso que sigue Vamos a moldear bien nuestras bolas Para ponerla en nuestra charola Vamos a ir moldeando o haciendo nuestras bolitas Y acomodándolas en nuestra charola Yo las voy a ir acomodando de 12 Por cartera o por charolitas ¿Para qué? Para que nuestro pan no se nos pegue O no salga tan encimado, ¿verdad? Ya teniéndolas nuestras charolas Y bien moldeadas Vamos a empezar a aplanar un poco Ya una vez teniendo lo que es aplastada Todas nuestras bolitas Vamos a agarrar un poco de manteca objetal Y vamos a embarrarlas por encima Y las vamos a dejar que repose 15 minutos Para empezar a ponerle lo que son nuestros huesitos A nuestra masa que apartamos para nuestro hueso Vamos a echarle un poco más de harina Ya que va un poco más maciza la masa Vamos a echar más o menos Como entre 100 y 150 gramos más Y vamos a empezar a revolver manualmente O si la quiere pasar a la máquina Pues pásala Bueno, pues la harina se la iremos metiendo Poco a poco Iremos añadiendo a nuestra masa ¿Para qué es esto? Bueno, pues para que nuestros huesos Salgan un poco más macizos, ¿verdad? Ya teniéndola bien amasada Vamos a agarrar otro pedazo Para nuestras bolitas que van encima Y esta la vamos a dejar para nuestros huesos La vamos a empezar a dividir en partes iguales No es necesario que queden, perdón 100% perfectas, ¿verdad? Hay más o menos Porque es a tanteo, recuerde Miren, así nos irá quedando Ahora les mostraré dos De cada bolita vamos a sacar dos huesos Que viene pesando aproximadamente 20 gramos Así que cada huesito va a ser de 10 gramos Vamos a agarrar nuestra bolita Y vamos a pasarla a hacer en forma de cilindro Con nuestros dedos Vamos a ir formando lo que son nuestros huesitos Nos vamos a ir acomodando en nuestros panes De la misma manera Hacemos lo que es nuestra otra bolita Si se le complica un poco Pues puede hacerlo con un solo dedo También lo acomodamos Pero en forma cruzada Vamos a aplanar un poco aquí Aquí es donde va nuestra bolita Pero esa la vamos a poner 10 minutos más Miren, le voy a mostrar de esta parte Otra toma Vamos a apretar un poco Solamente nuestros dedos Para que se nos forme lo que son Pues las bolitas O nuestra forma de hueso Iremos acomodando en nuestra charola Con nuestra masa que quedó Vamos a empezar a dividir bolitas Como más o menos de 4 gramos Las vamos a moldear bien Que quede bien formada la bolita Y la vamos a ir acomodando en nuestro pan Aplanamos un poco Para que pegue nada más O si gusta echarle poquita agua Pues puede ponerle una gotita nada más Para que pegue Y así es como nos quedaría ya Nuestro pan de muerto Lo vamos a dejar que repose Más o menos durante 30 minutos Para posteriormente meterlo al horno Lo vamos a hornear A una temperatura de 180 grados Entre 12 minutos y medio Y 15 En un recipiente Vamos a pesar 50 gramos de mantequilla Y la vamos a poner a derretir Esto nos va a servir Para una vez después de que salga el pan Embarrarlo de mantequilla Para posteriormente Decorarlo con azúcar Miren aquí ya salió lo que es Nuestro pan de muerto Le di un tiempo aproximado De 12 minutos y medio Vamos a esperar a que se fríe un poco Aquí tengo ya lo que es La mantequilla ya derretida Vamos a ir embarrando Pan por pan Pieza por pieza Hasta completar todo lo que es Nuestra charola Para posteriormente Irla azucarando Vamos a ir azucarando Y miren como queda Esto de la mantequilla Es para que agarre Pues un sabor más rico Verdad Y para que agarre también Bien lo que es Nuestra azúcar Y pues de esta forma Es como nos quedaría Este rico y delicioso Pan de muerto Espero pues les haya gustado Esta receta La verdad es una receta Muy 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 buena O muy rica más bien Se las recomiendo Bueno amigos de mi parte Pues sería todo Espero les haya gustado Esta nueva receta Y recuerden Mi nombre es Carlos Y nos vemos Para la próxima Adiós